Bienvenidos a Medellín Scooter Rental. A continuación le daremos las cláusulas más importantes del contrato. Se cobran dos días de mora. Se cobran dos días de mora. Los días de pago son los días miércoles antes de las 6 de la tarde. Si yo llego acá el día jueves y no tengo el pago en el sistema, se procederá a la cancelación del contrato de inmediato. El seguro nos cubre pérdida total, hurto, daños a terceros, pero deben tener claro que no cubre caídas, rayones o su choques personales. El daño que ustedes le hagan personal a la moto. El seguro no nos responderá por eso. El mantenimiento de la moto debe realizarse bajo una garantía, ya que la gran mayoría se rigen aún por garantía porque son motos nuevas 0 kilómetros. Los mantenimientos se hacen, el primer mantenimiento se realiza a los 500 kilómetros, seguidamente a los 3.000 kilómetros, 6.000 y 9.000 kilómetros. Serían los mantenimientos correspondientes por la garantía. Para este mantenimiento usted solo debe contar con 20.000 pesos que sería el pago solo del aceite y a todo lo demás como cambio de pasta, de frenos, guayas, lubricación general, rige por cuenta de la empresa. Música 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 Música